2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 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 16 16 16 16 16 17 18 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 19 25 23 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 26 26 27 papel y falta la mierda que tú buscas y de este lado tienen te es leche no es frappiado nada increíble cuando decidas tomar un frappiado de fresa plana mañana y lo que te dan es pura lechita al final no me lo tomé porque tengo miedo que me inflame el estómago tan temprano vamos a ver si ya terminaron a más nada mire las matas de cerezas están cargaditas viste como tienen ya las bolitas chiquiticas chiquiticas sí porque bueno sí pero imagínate pero no quiero decirte que por si están congeladas mira la hierba está congelada mira parece galletitas crocante está congelada congelada la hierba ahora se parece una máquina de categoría qué es eso servilleta no había nada de paño ni nada toca hay la llave qué te pasó qué te pasó si te estoy diciendo que estaba sucio y me diste le estoy diciendo que no lavaron bien el coche si te lo dije no se huella no tenemos de este tipo no había uno que había con chorizo pero te cuente y como dos o tres marco tomó bastante leche si él se toma media caja de leche eso es bueno ah huevo no tenemos no mango y marco que es ahora que para la escuela family ya estamos aquí en el pain house ahora mismo en lo que te invitas en perifoyes para volvernos a ir voy a dejarle hecho comida a los muchachos bueno almuerzo no alenciando para la escuela pero lo voy a dejar hecho comida porque si nos demoramos allá a donde vamos ya tenga la comida lista entonces le quito el abrigo y rápido monte el arroz frijoles por eso viene un clic que fuimos al euro spin mira macheteate que está en llama tiene sal basta en llama hace tanto frío que no puedo ni ahorrar déjame quitarme esto es lo que voy a estar haciendo de comida pollito de este que son como unos muslitos y alitas frijoles de este tipo que son judíos y arroz que no teníamos por eso fue que entramos también a la tienda porque no teníamos ya arroz que no teníamos también esto toca Se no suena como es que se han escapado del bosque. Ahora mismo quiero meter la Habana en Guanabacoa. No sé qué echar aquí. Pero bueno, el pasaporte no se me puede quedar para nada. No puede quedar la peluca menos el pasaporte. Ya ustedes saben. Entonces, esta es una decisión rápida y furiosa. Por aquí las toallitas húmedas estas. El monedero. Bueno, me llevo el protector solar. Quería llevarme este, pero no. Esto que es para las manos. Mis apuntamol. Miren para esta talla. Esto de los labios. Servilleta. Esta barrita que ya la tengo. Cargo para arriba con ella, para arriba y para abajo y nada. Esto se queda que ya la prima se fue. Y las pastillas para las náuseas. ¿Esto qué cosa es? Yo no sé ni qué cosa. Ah, este es para la alergia. Miren para esto. Tengo que echar todo esto. No sé si entrar aquí. Me llevo. Por aquí. Por aquí. Uy, no entra. Sí, sí, sí. Dime que sí. Sí, exactamente. Todo completo. Te lo pizas. Esto se queda. Y también ya estoy lista. Me cambié y todo porque yo no me iba a ir por y para allá con olor a comida. Pero bueno, así andamos. Nada más que me falta ponerme el abrigo más guardo, peinarme. Y monta que te queda. Por esta parte ya tengo mi pomo de agua con limón. Que miren, hoy no he tomado agua. Por aquí. Esto me lo voy a estar llevando para comérmelo por el camino. Y la ensalada que estuve comprando el tempita ayer, que no me la comí. Que va a ser compartida entre los dos. Mita y mitad. Ustedes saben. A compartirse dicho. A mí me da un pique con el tempita. Porque de momento está al lado tú y de momento se desaparece. Ya posiblemente ya le esté ya sentado en el coche. Cuéntenme. Y miren, así me estuve cambiando. Me doy vestida así. Con el lonchito. Cargador. Llevo todo. Niño. No hay una vez en tu vida que tú puedes esperar a tu esposa. ¿Qué te has tratado? Alar y aperta. Mira. Tú te estás buscando lo que no está para ti. Cositas malas y malestar para tu cuerpo. Hace frialdad, ¿eh? Tú no te abrigaste bien. ¿Eh? ¿Estás seguro? ¿Y allá donde vamos no habrá frío? Por eso mismo. Más todavía. Vamos a poner esto aquí. Cámenes 300 euros de multa. 300 euros de multa. Y solamente para ese pedazo de dos de falta. El tempito tú vas a comprar ahora para poder andar por la autoestrada. Y por qué tú no compras el anual y ya sabes de eso. Bueno, es que nosotros nunca andamos allá tan poco. Empezamos a cambiar caras. Y eso es de rato sufrido. Ah, sí. No me hayas dicho nada. Uy, te lo tomo sincera. Si tú no me preguntas nada. Es que yo no tengo que preguntarte nada. Mira, no me hagas. No me hagas. Que yo no pregunto nada. Acá se te tengo que preguntar si eso es una cosa que tú tienes que decir. A mí, que soy tu mujer. ¿Alguien se lo va a decir a la otra? Sorpresa. Ay, Dios mío. Se pasa una pila de cuadras. Nada, ahora sí. Ya nos vamos. Bueno, nos vámonos. Ya estamos montando. No me botas tu papelito. Mira, aquí abajo. Pero tienes ese caje electrónico. Sí, manda un caje para supertenerlo. Ok. No te pasan a tu distancia. Anda. Mira. ¿Qué hija? Sí, que ese tipo de staff. ¿Qué hija, mam? Ah, me he preso eso. Claro, papi. Yo voy preparada a la guerra. ¿Qué tú piensas? Ah, mira. Me estaba preguntando a ustedes. Una de ustedes. ¿A dónde había comprado esto? En Eurospin. ¿Cuánto fue que te costó, amor? Porque sí, me lo pagó esto en Vita. O sea. Se lo raspé. 30 euros. ¿Qué 30? ¿De qué niño? No, costó como 6 euros y pico, 7, algo de eso, ¿no? 6 euros y pico. ¿Qué es lo que pone? Este corte. Y están dulces, ¿viste? Y como están frías, frías. Sí, no todas. Sí, no todas. Hay algunas que están así, ¿no? Están solo buenas. Buenas tardes. ¿Eso es el hospital? Ya llegamos ya, pero les voy a enseñar la clase de vista que hay aquí. Pero linda, 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 linda. Miren. El hospital está aquí atrás. ¿Qué, amor? Es el líder de Isola. Es el penílido. Miren para eso. ¡Qué belleza! Yo pensaba que era solamente para las nejas. Que se ve más cerca a la vista. ¿Tú viste a qué nivel? Miren para esto, para cargar el teléfono. Miren, mira, ¿no tiene que estar cargando así, ¿no? No, sí, por aquí al lado si tienes el cable. Y este es para los iPhone. Yo lo puse, se estaba cargando rapidísimo. Voy a tomarme un yogur y mitad y mitad. Yo ya te invito un pancito y su capuchino. Ya está el tercer capuchino que todo me te invita. Buen provecho, familia. Gracias. Él te invita a probarlo con su cacharrito. ¿Está diciendo que tiene que ser con el cable por aquí o por aquí? Miren, les estoy grabando con el teléfono. Él te invita. Miren cómo se carga. ¡Uy, qué nivelazo! ¿Seguro? Sí. Y aún una vez que tú lo pones, el doctor sabe, ¿no? Y te dice toda la información a dónde está, en qué piso y todo. ¡Oh, ya! ¿Es que hacen todos los hospitales lo mismo? No, no. ¿A qué va? Sí, ambulante. Sí, tú y tú. ¡Oh, ya! ¿Cuál es? Sí. No hay pérdida. Esto parece la terminal de... ¿Cómo se dice? De avión. El aeropuerto. No hay pérdida. No hay pérdida. No hay pérdida. No hay pérdida. Claro, está todo sistemado. Sí. Vamos a ver ahora cuánto es. Metes papelito ahí. Llego a la hora de la verdad. Bueno, si no cuesta tanto, te voy a costar tu seguro con un euro, Raiko. ¿Un euro? ¿Por qué no llevamos cuatro horas aquí? Amor, es ahí mismo. ¿Aquí? Ah, no, ahí se está pagando. Ah, ¿cuá? Ah. Yo pienso que sea un euro. ¿Viste? Te lo dije. 59 minutos. No hayamos ni dos horas. Rapidísimo. Ah, ¿vamos allí? Sí. Ah, ya. Bueno, ya estamos ya en las afueras. Todo bien. Me dieron el aparato. El te invita para llevar para la casa. Amor, liga. Chao. ¿Eh? Sí. Ya. Ya nos vamos. Aquí están los aparatos. Bueno, el aparatico. Por tres días tiene que usarlo. El lunes tiene que traerlo. Ahí la doctora me dejó tirarle una fotico para ver cómo se pone. Para después yo y el te invita a no estar fajado como perrigatos. Porque él dice, sí, sí, yo sé. No, no. Entonces, al final no es nada. No nos enrolamos. Y entonces, bueno. Ya. Gracias a Dios terminamos rapidísimo, amor. Amor, yo creo que esperamos más aquí afuera que lo que estuvimos adentro de la consulta. A ver, que todo está ya programado. La verdad que los hospitales aquí son un sueño. No tienes que estar ni esperando tanto. Nada, nada, nada. Y bueno, vamos a ir un poquito a Isola. Así les muestro un poquito el panorama. Y así por lo menos despejamos un poco de toda esta semana que hemos pasado de trabajo, de estrés y de todo un poco. Y ustedes, como siempre, también se van a desestresar junto conmigo. ¿Eh? He visto cómo hay una foto. Tú ves, no puedes salir uno detrás del otro. ¿Ah, no? No, claro. Viene medio, se cuide, dentro, apropiante. No sé, tú, tenés más caras, va uno detrás del otro, ¿no? No se cuide. Con un drone se ve súper, pero súper bien. No, esto aquí está súper, pero súper bello. Miren ese mar, qué lindo está. Ya llegamos, ya. Vamos a ver el espectáculo de aquí. Les digo, eslovenia, tiene lugares lindísimos, lindísimos. Aunque ya ya les he mostrado este, este, esta ciudad, ¿no? Pero no está de más, vos ves, se les enseña, porque hace rato ya hace como dos años que no venimos aquí. ¿Eh? ¿A otra parte? No, el helado era allí. Ahora que me acuerdo, sí. Vamos a comer helado, porque el helado de aquí, cuando lo estuvimos viniendo, lo probamos. ¿Para qué contarles? Y está bajito, no está profundo. No se ve ni este pecesito. Y Raycon, busca y rescate. Mira, aquí venden de todo. Si te dice, lo habíamos comprado, ¿no? Sí, sí, aquí ya lo tenemos ya. Que siempre, cada vez que vamos a algún lugarcito, compramos los magnetos esos de poner en el frío. Pero ya de aquí tenemos ya. Y aquí venden de todo. Ay, este que bonito. Que bonito este, ¿eh? Está azul, pero súper lindo ese. Y este azul. ¿Cuánto? 24 euros. ¿Ese? Igual, es el mismo modelo. Yo estoy a 26. ¿Eh? ¿Será el regalo del día a los enamorados? Están adelantados o ese día llegará otro. No sé. No es la mejor esa vez. Ay, también hay en gris y en negro. Hay así, en negro. Está bonito ese. ¿Cuál es que eres? No sé, hermano. Este mismo. ¿Azul? No, azul, no, dorado. ¿Pera? O este, mira. O estoy aquí. No, no, no. ¿No te gusta este? Bueno, regálame el que tú quieras, pero me lo regalas ya. Acaba de regalarme, se lo mire el conmigo. No, no, no. ¿Ese es tu vaso? Sí, sí. Mami, te invita a andar, próspero. Próspero, próspero. Es tu más beso, ¿súpera? Gracias. Y hay que con sus descuentos, amor. No sé de esa. Crema testible. Ese es buenísimo para los dolores. ¿Tú tienes la de más, no? Sí, igual es 7 euros. Ese es bueno, pero bueno, amor. Bueno, no tenemos eso. No. ¿Vas a coger ese? Sí, porque ese es buenísimo. No, amor, no, vámonos así, porque perdemos tiempo. Gracias, amor. Un beso, un beso, un beso. Candela, como está el tambita. Hay que cogerlo, porque de vez en cuando... Déjenme no verle Chucho, que después se molestan. Vamos a buscar la heladería. ¿Aquí venden buen pescado? Sí, amor, pero es mejor venir cuando están los muchachos aquí también. Está bonito ese, de fin. Es que es un pescado, de la planta, ¿no? El contorno es de 12, 12 euros. Ah, está bueno. Es carpeña, es buena. Es bueno, bueno. Él te invita a ver todos los carteles de comida, ya se le hace la boca agua. ¿Eh? Es buena comida, hermano. Sí, es esta. Esta, esta, es esta. ¿Tú tienes que trabajar? ¿Tú tienes que trabajar? ¿Tú tienes que trabajar? ¿Tú tienes que trabajar? ¡Ah! ¡Ay! Se te invita a callos. Miren los helados estos. ¿Tú tienes que trabajar? ¿Tú tienes que trabajar? ¿Tú tienes que trabajar? ¡Ay, sí! ¿Qué hacemos ahora? ¿Tú tienes que trabajar? ¿Helados o qué? Hoy vamos a comer, esto puede ser. ¿A comer qué? Pescado. No, amor, yo no tengo hambre, si yo ya. ¿Tú tienes que tomar? No, amor, yo no tengo nada. ¿Tú tienes que trabajar? Sí, díganos. ¡Gracias! Pescado. ¡No! ¡No, amor, consejo! ¡No, amor, consejo! ¡No, amor, 3000! ¡No, amor! ¡No, amor, 행복amente! ¡Nos,观os! ¡Nos, amor! ¡No, amor, yo! ¡No, amor, amor! ¡Oh, amor! ¡No, amor! ¡Suscríbete! 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 No, no, no Estoy de piano Vamos a verte No, no, no No, no, no No, no ¿Ves como son gordas? No son enfamadas Sí, sí, están muy bien Sí, lo que pasa es que hay un piedrerío aquí Pero está bueno, está bajito Qué rico ¿Cuál va a ser más grande? Sí ¿Tienes las manos de estas de nuevo? Sí, están detrás de nosotros ¿Tienes las manos de estas? Sí, son las mismas que estaban allí Si, mira, aquella está vacía Ellas dijeron, espérate que ahí está la mía Qué bonito aquí, ¿eh? Me encanta Arena, arena Y no tienen miedo, míralos ahí, detrás de nosotros Sí, nada Sí, nada Sí, porque los niños ven agua y dicen, ¿cómo? ¡Vamos a cargar! ¿Viste? ¡Estamos bien! ¿Viste? ¡Vas que dentro! ¡Sí, sí! Están todos los días guardando el cereal para comérmelo y se lo vine a las palomas y a las abiertas. Pues está fiquísimo. Esa que te compré. Es bueno, ¿no? Es avena y yogurt. Con gusto de fresa, ¿no? Con sabor a fresa. Si nos ven para ahí, las palomas dicen, ¡Negra la vista! ¡Vamos para allá, que esto tiene comida! Salas, 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 mandoras. ¿Pescadería? Ah, sí. Ribarnissa. Este es el que tiene una vista. ¿Hay algo? Palomares. ¡Sí! Es una palomares de cuatro. Ok. Y fresco, porque se siente. Ya está la encima. Mira por ahí está. La harina. Y arroz con trufa. Tartufo. Este fue uno de los primeros truenes aquí, ¿no? Sí. De carbón. Ah, de carbón. Voy a aplicarme un poquito de esto, o a olerlo, porque... ¡Tengo que no vomitar! Ay, Dios mío, no es fácil. Creo que comí muchas cosas. Y se me quedó el vaporrón. Ay, ¿esa cantidad de policía delante? Un accidente, ¿no? Un accidente, ¿no? Un accidente. Un accidente. Un accidente de policía. Ah, controla, cuesta. Ah, apunto al... Ay, Dios. Y es el último que falta. Y es el último. Ah, mira, mira cómo es. Mira cómo es. Lo último que falta. Sí, se ve como que es. Como que es, ¿eh? No. Sí, pero es afano, pobre. Bueno. Y el policía empistolado mirando con tremenda mala cara. Ay, Dios. Haciéndomela del mentor. Sí. Mierda. Es de abundancia. Sí, sí. Me alivio más hasta la nausea. Sí. Si me meto en la nariz, voy a dorar el frío. Ay, sí, qué rico. Ahora sí. Tienen que elegir una cosa. Déjenme cerrar aquí. ¿Qué tienes ahí cerrado? Sí. Sí. Que lo mejor que hemos hecho nosotros. Bueno, lo mejor que hice fue acompañar a esta envidia que nos da mal. Porque me siento tan, pero tan relajada. Ay, qué rico. Aparte del hospital y todo eso, por lo menos cogimos un poco de aire. Porque la verdad que no sé. Ay, estoy encantada con mi bolso. Ay, Dios mío. Dios mío. Déjame quitarme la cubana. Déjame ver los ojos. Ay, cómo te pago. Dime, dime rápido antes que me arrepiente. Ahora sí Porque hay mucho cruzado en los bolsos de lado Mami, qué diplomacia Miren esto, te parece un monedero Me encanta esto, no me había fijado No, amor, te botaste Te botaste con la guagua en medio Con la guagua andando Al examinero no va para casa Yo No voy para gimnasio en cuanto llegue Así que les enseñaré por allá La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina del agua Tu negra tiene tumbao ¿Oíste? Tu negrita tiene tumbao ¿Sí o no? Y no pienso discutirlo con nadie Que yo estoy bien Que tengo mis ritmos ¿Eh? Claro Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo Si apagó tu teléfono O te estás llamando Y no lo voy a comer ¿Y el abrigo gordo? El cabemarco lo tiene ¿Y tú no tienes frío? Tienes para estar así Desabrigado No, hoy sí van a hacer ejercicio Pero usted tiene una ¿Cómo es eso? Vamos a regrese Da un beso Hoy te miro El cumpleaños de mi ¿De una amiga tuya? No Ah, de la profe Mira Marco Te bajé las cosas de gimnasio Te falta algo Sí, te le eché ahí la toalla Menos el La proteína esa ¿Eso lo puedes tomar? Raico Lo tienes Ah, y te puse un short Un pantalón deportivo La proteína no sé No sé cómo es que se Le echas el eso El poco y ya O uno y ya está Ah, mira Estaba pensando Le he hecho uno No, no le he hecho Yo sabía que son 300 mil Milímetros de agua Pero El que he hecho Al topi Mililitros, ¿no? Al topi No sé Y una taza completa Y después la jita Bueno, la jita Bueno, te lo puedes tomar Después que salga Si es después que salga Te lo tienes que tomar Y Raico va a llevar A la lencia A ver un rato Para que así Gasta la energía No, no tiene repaso Y la profesora no puede No, no tiene repaso No, no tiene repaso No, no, no 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 Sal de brillito Hecha Coruguita Y los pies ¿Qué? ¿Eh? ¿Y los pies para cuando? ¡Pie, pie, 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 pie! ¡Ay, Dios! No creo que me puse ¿Qué pasa? Te lo dije ¿Eh? ¡Maco! No me digas Te ayudo ¿Eh? ¡Maco, triste afro! Voy a tener que poner a cargar un saco de papa para arriba y para abajo Suave, ponlo en menos kilos ¿Cómo está justo en 10? ¿En 10? ¿Papi? ¿En todo? ¿Está? Me vas a tener que cargar a caballitos a la casa No me voy a tener que cargar a caballitos a la casa ¡Ah, ha ha! ¡Ah, ha! ¿Me vas a tener? ¿De? ¡Ah! 6 menos 3 es igual a 1, 2, 3 es igual a 3 5 menos 3 es igual a 2 bravo, te escucho tu padre, bravo princesa bueno familia ya sobrevivimos nos vamos para la casa, yo para que voy despidiendo el blog espero que hayan pasado un bonito día con nosotros y nada nos vemos en un próximo blog si Dios quiere y desea vernos nuevamente porque yo estoy matada ahora cuando llegue voy a editar, me baño y para la cama el mango un besazo para todas no quiero cuento, no quiero llanto ay Dios mio, estoy hecha calco liquida, la verdad que el día de hoy tu sabes desde que hora yo estoy levantada? tu lo sabes eh? ajá, bueno para que comparte chao 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 chao